¡Gracias! 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 A todos los caminos, siempre fue como falló Para tu destino, siempre nos va a volver a empezar Si puedes haber encontrado solución a tu dolor Miren más que hay tiempo, porque ya eres un hombre más A todos los destinos, salvando la situación Seas defendido a punto de todo el dolor Quieres salir en la suelta, a toda tu ambición Buscas otro destino, que cañe tu dolor Tantos los caminos, donde la suerte fuera un buen papel Tantos los caminos, donde las muertes me dan con mis ojos Tantos los caminos, siempre fue como falló Siento tu destino, siempre nos va a volver a empezar Buscando otro camino, yo siempre fue como falló Siento tu destino, siempre nos va a volver a empezar Buscando otro camino, donde la suerte fuera un buen papel Buscando otro camino, donde la muerte espera un buen amor Buscando otro camino, buscando, 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 buscando mi amor Buscando otro camino, buscando, buscando, buscando mi amor No, no, bus como falló Buscando otro camino, buscando, 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 buscando mi amor ¡Gracias!